Pues muy buenas a todos chicas, son Ananas y estamos en un nuevo episodio de Pokémon X Eternal En el capítulo anterior conseguimos la sexta medalla de gimnasio, conseguimos la medalla de tipo Hada Y casi perdemos a dos iniciales, casi perdemos al Benasur y al Bésigen porque me la jugué al final Pero al final conseguimos completar el gimnasio sin perder ninguna vida, así que esto marcha muy bien Y ahora apuesto que ir a la fábrica de Pokéballs a ver si ahí nos regalan alguna Pokéball especial o la Master Ball Pero antes de ir a... ¡Uy! ¿Qué pasa? Vaya, no, por favor, batalla no, ¿eh? Por favor, ¿qué queréis? ¡Guau! Así que has conseguido la medalla, ¿eh? Oye, estaba pensando en ir a visitar la fábrica de Pokéballs, yo también, hombre ¿Te animas? ¡Pero déjame curar! A mí me pica mucho la curiosidad ¡Uy, uy, uy! Quiero saber más cosas acerca de esos objetos, vale, yo también, pero dejadme ir a curar, hombre Ah, gracias Vale, pues a ver, ah sí, en la Yaut se me ha olvidado cambiarlo, lo siento mucho, lo cambiaré para el siguiente episodio Perdón, pero no he tenido mucho tiempo Eh, bueno, primero curamos, vale, y dejadme ahora que ordene el equipo y que cambie objetos y todo eso Será un momento Vale, pues ya está, ya tengo el equipo preparado Y a ver, en ningún otro juego de Pokémon ha habido ninguna fábrica de Pokéballs Si me acuerdo bien, así que esta será la primera vez que yo entre en una fábrica de Pokéballs en un juego de Pokémon Eso es increíble ¡Ah, me la besaron aquí! Eh, ¿qué? ¿Y la besita de Guillada qué? Ya verás cómo les van a pasar, déjame a mí Ah, claro, había uno del Team Flare, creo Vale, vale, vale Bueno, ya estamos todos ¿Qué quieres? Compártelo, eh, por favor Eh, uno de esos dos, sí, 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 Shani Y bueno, los dos, los dos, los dos Que yo recordé, habíamos quedado todos aquí Pues se ha alargado ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está la tumbilla? Uy, mira ¡Eh! ¡Kick su madre! Eh, para, para Uy, así me gusta Gracias Bueno, pues uno menos ya del Team Flare ¿Qué pasa aquí? Yo qué sé Le habrán robado la cartera ¡Ah! ¿Qué hace aquí el Team Flare? Y a mí me queda pregunta Y yo qué sé Que no se ha dividido ¿Entramos a investigar? Hombre, espera ¿Y eso qué? Momentito ¡Señores! ¿Dónde estáis? Ah, mira, está aquí Hola, ¿qué tal, señor? ¡Arr! ¡Maldición! ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo coja esa niñata con cara de no haber roto ningún plato Y se puede cosatar la peleta? ¡Arr! Pues, señores, están ahí abajo Si quieres, ahí los tienes ¡Ay, madre mía! ¡Qué buen amigo soy! ¡A ver tú! ¡Eh! 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 ¡Ah, vela! Está aquí tú Bueno, pues que ¡Uh! ¡Es grande, eh! ¡Hostia! Y esas nubes ¡Cuidado que hay tormenta, eh! ¡Otra vez tú! Que no sé Venga, vamos a investigar Vale ¿Cómo? ¡Ay! ¡Aquí yo quiero una puerta a esto! ¡Ay! ¡Listo! ¡No te socorro! Tengo miedo Vale, primero ¡Opa! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Un laberinto! ¡Qué guapo! ¡Ajá! ¡Antiquemar! Bueno, no me llaman Para los gimnasios A ver... ¡Ajá! ¡A ver! ¡Tú me encantan los laberintos! ¡Y si hay objetos invisibles! Pues aún más ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está al otro lado! ¡Uh! ¡Este es el máximo! ¡Uh! ¡Eso no está mal, eh! ¡Tudum! Que sí A ver, a ver, a ver Quiero salir Si cumple ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ajá! ¡Una Pokémon en ser! ¡Una Pokémon! ¡Dame una otra ball por lo menos! ¡Joder! ¡Una Blujo Ball! ¡Y aquí! ¿Puedo entrar aquí? ¡No! ¡Ah! ¿Y aquí? ¡No! ¡Vaya! Y a ver En el otro lado También habrá un laberinto ¡A ver! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Eh! ¿No hay nada aquí? ¿En serio? ¡Hum! ¡Tudum! ¡Ay! ¡Me cago en todo! ¡Me engañan! A ver Nada por aquí ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Hyperposión! ¡Oh! ¡Genial! 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 ¿Lo veis? Por eso es importante El Sasori ¿Eh? Para conseguir Pociones para los gimnasios ¡Joder! ¡No! ¡Pero esto no me lo dejes! ¡Hombre! ¡Dame otra hiperposión! Bueno pues Creo que hemos dejado ya seco Ese sitio Y a ver Aquí arriba Ya algo más ¡Joder! Y una mega piedra Y nada ¡Qué guay estás! Bueno Pues ahora sí gente Vamos a entrar A la fábrica de Pokéballs Que para esto Parece enorme ¡Ay Dios santo! Esto parece un gimnasio ¡Uy señora! Perdón Paso ¿Vale? ¡Ay! ¡Se mollo solo! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ustras! ¿Estoy viendo las Pokéballs que hay ahí a la derecha? ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo las quiero todas! ¡Pero bueno! Ni siquiera son capaces de montar un guardia ¡Esos eventos ahí fuera! ¡No! ¡Solo! ¡Solo! Lo siento mucho Pero hoy nos hacemos visitas guiadas ¡Vaya por dios! ¡Ah! ¡Pero la fábrica es suya! ¡Oye! ¡Ponéis el traje rojo si es del Team Flare! ¿Desde cuándo trabajéis en la fábrica de Pokéballs? ¿No llegáis a fin de mes o qué? ¿Cómo? ¡No te atrevas a burlar de Team Flare! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Para que se ocupa ella! ¡Ah! ¡Mira que bien! ¡Gracias señora! Esto parece un gimnasio ¿eh? ¿Y la fábrica será suya? ¡Ay! ¡Joder! ¡Tú que su tomada señor! ¡Cago en su madre! ¿Pero cuántas que te hay aquí? Vale ¡Dos Pokémon! ¡Toxicroc! Vale 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 A ver Tipo No me acuerdo nunca A ver ¿Tú qué eras? Toxir A ver Tox Vale Toxicroc Tipo Veneno Lucha Le afecta a tierra Volador Y psíquico Vale Pues Vamos allá Menos mal que tengo paranormal ¿eh? ¡Ja ja ja! ¡Tutum! Creo que fue una buena idea ponerle paranormal ¿eh? Bueno Hacerle aprender paranormal Genial ¡Tutum! Y último Pokémon Es de sel Vale Vale Tipo hielo siniestro ¿no? A ver Este cuando va a prender algún ataque potente fuego ¿eh? Es que con la patada y gría Hace Hace años que lo tiene Quiero lanzallamas Por favor Aunque uno Este es físico ¿no? El Blaziker No da igual ¡Papaleche! ¡Ay yo! ¡Tutum! ¡Vamos! Pues uno menos Se quita de en medio ¿O qué pasa? ¡Vamos! 527 Buen trabajo ¿Alguien más? No Lo siento señor Lo bueno es que no me han quitado vida A ver tú Aparta Aparta hombre ¿Pero por qué no se aparta ese tío? ¡Ole! ¡Qué bien! ¡Ole! ¡Cuidaido! ¡Ey! ¡Ay! ¡No! ¡Sí bobos! ¡Sí bobos! ¡Sí bobos! ¡Sí bobos! ¡Sí bobos! ¡Sí bobos! He ido a por él Ah el otro Pokémon ¡Cocodrail! Vale Tipo ¡Hostia! ¡Qué bonito rojo! Bueno Es tipo tierra O tipo roca Así que Y sin esto también Vale Pues un surf Y a la calle Este es muy bonito Aunque me gusta más en el anime Cuando tiene las gafas Adiós Crocodile Y su nombre siempre me recuerda A Crocodile De One Piece Me encanta todo ese personaje Lo siento Por eso siempre Que capturo lo de estos Le pongo Crocodile En honor a Al One Piece Vale Pues a ver Un Slaking ¿Eh? ¡Uuuuuh! Vale Pues vamos con Blaziken Y doble patada A ver Lo bueno es que Si tiene esa habilidad Es que un turno ataca Y un turno no Pero mucho cuidado con este ¿Eh? Que te pega unas hostias Muy buenas Ahí está A ver Le saco bastante ventaja De nivel Pero No hay que fiarse ¿Eh? Buah Mira cuanta defensa tiene ¿Eh? Bueno Pues otra doble patada Ahí a la calle Y al impacto Vale Soy tipo lucha Aunque ¿Lo veis? Lo veis Lo veis Hay que tener mucho Mucho cuidado Ya os lo he dicho Y mirad que era tipo lucha ¿Eh? Vale Ahora él lo atacará Igualmente lo mato Pero Ahí está Vale ¿Cuántos te quedan Señor? Vale Impulsos Vale A ver Un magmar Vale Vale Pues venga Vamos a poner a nuestro gancho Creo que Garchon Tenía No Tenía terremoto No No Ay No sé lo que tenía Garchon A ver Ah Tenía excavar Y bucle arena Bucle arena ¿Verdad? Venga Vamos con un escavara Como tenga terremoto Cuidadito Me voy Tajo cruzado Hostia Vale Ay Yo soy más rápido Vamos a ver A ver A ver Cuando va a abrir Terremoto Bien hecho ¿He? Pum Se lo siente Señora Papapapa Papapa Papapa Pap mutation Vale Y aquí hay algo que hay una esclera y abrió porque volvía no vale un chaval o un volvón genial 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 estas que no muchas vale aquí arriba hay una caseta vale pues dejarme un momento que vaya a curar y vuelvo vale poder por aquí o no puedo o sea vale como vuelvo yo hacia atrás como vuelvo hacia atrás bueno a lo mejor siguiendo esto vale creo que si sigo esto creo que doy toda la vuelta y si quiero ir a curar que pasa no puedo enseñar la señora mejor mejor no hablo contigo bueno si hago todo esto daré la vuelta vale perdón a ver a ver ahora otra vez los boletos me van a dar todas las pokéboles o que ayer todo si voy por aquí venga ya venga ya como 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 puedo volver a por aquí a ver joder no no pero por aquí por aquí sí 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 oye qué es esto ah y esto o qué bien esto es para dar la vuelta o qué guapo a bien 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 así podría curar a la señora haciendo mira qué bien vale pues dejadme que voy a curar y vuelvo vale vale pues no se mantiene lo que he hecho vale pues tengo que volver a decir con todo pero la señora a ver que no sé pero tú 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 igualmente hay que enfrentarse a esta chica así que venga cuantando es mejor hostia un búfalo de estos este era siniestro algo más creo que la sepulroca tipo tierra dime que sí guapetón vamos pero todo el 48 de éste no tengo ni idea qué tipo de mega cuerdo eso es bicho un menos mal que me he quitado el tipo siniestro se ha hecho daño porque has comentado en serio me vas a obligar a ir otra vez a curar me cago un dibujo al asqueroso a ver si no tengo prisa señores vamos que impacto franqui no gracias no quiero que impacto vamos es contar no sé qué es eso pero venga señor venga 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 a ver de un golpe me lo que afecta por qué hay por qué por qué por qué por qué por qué por qué no tengo ganado este es veneno siniestro claro al ser siniestro no le afecta el el círculo perdón pero no tendría que haber buscado igual llamarada un de más guapetón con llamarada me voy vale adiós va a llamar a la como le gusta llamar a la vamos de un golpe es mi gancho hombre uy que me ha hecho un rato de esa habilidad de esa habilidad mucho cuidado verdad no vamos último porque otras señores se joder tú que es eso que los pokémons se explica es el caballo cebra tú vale afecta la tierra también vale pues dejamos al gancho aunque tenés pinta de ser mucho más rápido que yo a ver si yo primero vale este punto primero venga y me ha quitado el escabar vale 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 pues perfecto atacará primero vale adiós vale pues que ataque la cebra el cámara ahí está y ahora me toca a mí pues que listo no es el caballo muchas gracias vale pues volver a curar gente y volver a dar la vuelta y cambiaré el circuito este de la máquina está ahí cambiando el sentido y justamente aquí arriba hay una caseta que no sé que habrá si un enemigo o no que así que mucho cuidado vale vale son trabajadores capturados decidimos automizar la fábrica para hacerles el trabajo más llevadera los pokémon como aquí tenían esclavizados a los pokémon trabajando que rata estuve a veces perdón me siento nadie me va a dar una pokeball que rata sube que explotadores vale nada que no me da nada en que rata señala tú me das algo no vale vaya gente gente que tengo prisa vale pues porque no se van esos trabajadores vale creo que creo que por aquí había otra caseta vale por aquí no por aquí vuelvo ahí está vale como paso yo al otro lado 3 pokémon asquerosas vamos cameron perfecto pues son sus operas lo mataría un churiken de agua vamos a verlo a ver aunque se puede terremoto me da la forma vamos a su tipo agua vamos tres golpes a la tira viva mala joder vale 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 su intención y su discusión y que me cago en su madre por un golpe cambiamos cambiamos y tendré que volver a curar a las que me cago en todo que empezamos para siguiente si te pongamos por favor y vale la momia la momia la momia la momia está este tipo dicho vale pues a ver el tipo visión volver a una acróbata y a la morra y es decir que el diseño de esta es un bastante feo la verdad aquí está tenemos la momia vamos una acróbata es yo primero una certera como te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero vamos aunque igualmente es un tipo lucha perfecto a ver ahora un impulso mala a ver que me saca un último planta vale mucho cuidado con este y con su contraataque mucho cuidado y ese tipo psíquico cuidadito no es normal es el único y su contraataque es un puede ser un dolor de muelas increíble así que vamos a dormirle vamos a ir poco a poco ajuste de semana me encantan los huevos de braque de los labios pintados ahí está hostia vale menos mal menos mal y menos mal menos mal vale ahora protección lo siento mucho pero con un woofe no me la quiero jugar al contraataque a no otra vez lo siento me protegido ahí está dormidito si se despierte ahora que les voy atacando puede morir de un golpe el snorlax así que cuidadito hostia vale como se despierta ahora me mata vamos que suerte que suerte vale 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 bien 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 y ahora golpe cuerpo mátalo y a la porra vamos bien a un menos malo para gente a mí lo siento ay 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 vale vale joder gente ay lo siento vale gente lo siento pero me tengo que ir acompañar a mi madre al hospital lo siento pero me tengo que ir ya perdón en el capítulo siguiente ya averiguaremos cómo llegar a la siguiente caseta y cómo salvar a los trabajadores así que gente lo siento me voy ya espero que os haya gustado y antes de nada no olvidéis dejar un buen like suscribiros al canal y nos vemos chao chao